Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topen eso, topen eso Al cabo mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Al cabo mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Al cabo mi gusto es Sí